Música El pueblo está arreglado por los buenos hermanos Y aquí estoy, contigo, plantando un día que daño la situación Y aquí estoy, contigo, plantando un día que daño la situación Y aquí estoy, contigo, plantando un día que daño la situación Y ahora nos quedará Sobre el adenazo de una corrupción brutal Que vive y aún resiste la esperanza nacional Y ahora nos toca, reivindicar la vida en la memoria Y el amor ya me iba Y aquí estoy, contigo, creyendo que no es tarde Para hablar Un tiempo De crucificar Lucha O de vida Somos Familia rotada O somos Misión salvada Vendemos de su mano O de vida 我們 Amigas O Amigas 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 Lo